Música Queridos hermanos y hermanas, estamos en el 18 de septiembre, aniversario de la independencia de nuestra patria. En muchos lugares del país, en estos momentos están teniendo lugar las celebraciones del Tedeum, junto con la Santa Eucaristía, para dar gracias a Dios por la nación que nos ha dado, para pedir su sabiduría y su fortaleza para todos nosotros, especialmente las autoridades, para pedirle al Señor que nos permita construir una nación de hermanos, donde haya paz, armonía, donde haya plena libertad. Y por eso viene muy de la mano a este acontecimiento nacional tan importante y esencial, la lectura de la carta, la segunda lectura de la misa de hoy, de la carta de San Pablo a Timoteo, que dice así, Te ruego hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para la enseñanza de la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Queridos hermanos, estas fiestas nacionales nos evocan a todos nosotros los fundamentos de la patria. ¿Dónde hemos construido y sobre qué hemos construido esta nación y sobre qué debemos seguir construyéndola? Y esos fundamentos son la fe cristiana que recibimos de nuestros antepasados, fundada en el mandamiento fundamental de la caridad, para amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Por eso San Pablo dice, donde haya armonía, paz y donde se pueda vivir de cara a Dios y orar. Una patria que olvida su fundamento es una patria, como leíamos hace unos días en el Evangelio, una casa construida sobre la arena. Aparentemente todo funciona bien, todo está ordenado, pero cuando viene la tormenta, la dificultad, cuando viene el terremoto, como sabemos nosotros en nuestra nación, aquella casa sucumbe, se requebraja, se cuartea, ese techo ya no da cobijo y entonces viene la ruina, ruina para todo, para esa familia, para la sociedad. Lo mismo sucede cuando nuestra patria intentamos construirlas sobre sus fundamentos que no son los verdaderos. Ideologías extranjeras, antropologías o concepciones del hombre completamente lejanas del cristianismo, visiones de la sociedad opuestas, marcaras por la atención de clases sociales, propias de ideologías ya semidifuntas, pero que todavía perviven entre nosotros. Y tantas otras cosas. Ideología de género, como poniendo en contra al varón y a la mujer cuando en realidad están hechos para la complementación y para el amor. Queridos hermanos, este 18 es un 18 un poco especial porque acabamos de pasar hace unas semanas un momento difícil de la vida de nuestra patria en que hubo un intento, un proyecto de cambiar muchas cosas, de cambiarlas abruptamente, de cambiarlas rápidamente, de refundar la nación. Eso es lo que quedaba del texto y del contexto que se realizó toda la propuesta constitucional. Dejemos de lado la política y dejemos que los políticos hagan su trabajo. Pero nosotros como cristianos exijamos lo que es propio de una nación como la nuestra, que los fundamentos donde se pongan los pilares en que se apoya esta patria, sean cuán sean los cambios que se quieren hacer o se quieren introducir, tengan en cuenta los derechos fundamentales de la persona humana. La vida divina de cada uno de nosotros, como dice San Pablo, que podamos orar, que podamos fundar nuestra sociedad en una realidad, en los valores cristianos. Estuvimos a punto de que se intentara aprobar en un texto constitucional el aborto, la eutanasia, se dejara de lado el derecho de los padres, la educación de los hijos, etcétera, etcétera. El Señor nos pone ahora en un camino de volver a repensar muchas cosas. Un camino que tienen que hacer los laicos, un camino que tiene que ser iluminado por la doctrina social de la Iglesia, iluminado por la enseñanza cristiana de siempre, pero es la sociedad civil la que tiene que descubrir cuál es ese camino. Pero nosotros sabemos una cosa, que ese camino tiene fundamentos. El fundamento más importante son los mandamientos de la ley de Dios, que no están dados para los que son religiosos, son con naturales al ser humano. Allí está el fundamento en esas diez enunciados que el Señor entregó hace ya miles de años al pueblo escogido de Israel. Allí están los fundamentos de un orden social cristiano. Y después, en el mandamiento del amor que el Señor nos dejó. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. La Virgen del Carmen preside todas estas celebraciones nacionales. Ella está desde el inicio junto a esta nación, desde que nació como república y de antes también. Pidámosle a ella que nos ayude a ser verdaderamente constructores, promotores de la paz, de la armonía, de una paz y de la armonía fundada en valores verdaderos que son los que nos trajo su hijo. Que viva Chile, que cada uno de ustedes tenga una bella celebración familiar o en comunidad de este 18 de septiembre, día de nuestra independencia nacional. Con mi afectuosa bendición. Gracias por ver el video.